Bueno, hemos escuchado antes a tu técnico, pero dentro del campo, ¿cómo se ha vivido esta final llegando al tiebreak? Bueno, más o menos, es verdad que las sensaciones dentro al final son fuera, son diferentes, pero como se ha visto fuera, al final ha sido un partidazo, ellos han estado mejor en el decisivo en el tiebreak y no queda otra que felicitarle. Cuando lo dejas todo y el equipo está dando todo, al final no puedes poner ninguna pega, hay que felicitar al contrario, han sido mejores en el tiebreak y levantarse, porque esto es largo. Ayer no hicisteis vuestro mejor partido y sin embargo sí que se ha notado mejoría en mi caja, pero no ha sido suficiente, aparentemente. ¿Qué os ha faltado? Sí, ayer fue un partido difícil, Ibiza venía de jugar un partido, estaban ya bien, tenían un nivel bueno y al final sabíamos que no iba a ser fácil. La Copa del Rey y los partidos te puede sorprender cualquiera, pero yo creo que al equipo no le ha faltado nada, por decir cosas. Estoy súper orgulloso de mi equipo, todos han estado al máximo, al final ellos han estado más fuertes en los balones decisivos, en el tiebreak, pero es que solo tengo palabras buenas para mi equipo. Hemos peleado como animales, hemos estado a la altura del partido que era, hemos jugado increíble y nada, hay que levantarse. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias.